Boxear, boxear. Esto es Mexican Style Boxing. Boxear. Bienvenidos nuevamente, esto es boxear y esta es la segunda y última parte de las 25 claves que debes saber antes de empezar a entrenar box. Las repeticiones. Es el básico más importante en el box, repetir una y otra vez cada movimiento, cada manera de golpear para dominarla y volverte un experto, pero tienes que ser supervisado por un buen entrenador, porque puede que lo estés aprendiendo a hacer mal y cada repetición esté contribuyendo a que después sea muy difícil cambiarte ese error. Es cierto que mucha gente es autodidacta y estoy seguro que muchas personas pueden aprender sin una instrucción, pero lo único que tienes que saber antes de intentarlo solo es que de no hacerlo correctamente, es decir, tener la información a medias, cada una de estas repeticiones te puede estar provocando lesiones de distintos tipos o una manera de boxear que no explote todas tus habilidades. Eso por una parte, pero lo más importante de las repeticiones es que al mismo tiempo le des memoria a tus pulmones. Cada movimiento, cada cambio de ritmo, cada repetición, implica una cantidad de aire y una cantidad de tiempo de recuperación, y eso también se entrena una y otra vez. Así que tienes que experimentar una y otra vez, no solo pegar o moverte, sino también las exhalaciones en cada cambio de ritmo. De esto se trata el tema de las repeticiones. Es lo que tienes que memorizar y adaptarte a todas las situaciones posibles, tanto en todo tu boxeo como para tener siempre aire. Al menos los primeros meses, muchas repeticiones, y estar consciente en aprender a controlar el aire en tus pulmones al boxear. Luego de un tiempo, tu cuerpo ya sabrá hacerlo sin ponerle atención a esa combinación de respirar y golpear o hacer movimientos. Pero ahora que empiezas, pon mucha atención. Dedícale un round a estar consciente en la combinación de esas dos cosas. Al menos los primeros meses, muchas repeticiones, y estar consciente en aprender a controlar el aire en tus pulmones al boxear. Respecto a la edad, recuerda, en el alto rendimiento no existe la edad. O lo tienes o no lo tienes. Entrenaste suficiente o no lo hiciste. Y eso aplica para todos los boxeadores profesionales. Hay muchos ejemplos de boxeadores donde la edad no es un factor para ganar sus peleas. Y eso aplica a los que quieren aprender a boxear. Cualquier edad es buena para empezar. Solo debes poner atención a tu estado de salud previo y saber si puedes o no puedes entrenarlo. Y también ser claro con tus objetivos. Se puede aprender a boxear a manera de ejercicio, para sacar adrenalina o para competir, o para tratar de vivir de esto. Todo eso se vale. En el boxeo no existen los tiempos fuera. Una vez que empieza el reloj, solo paras hasta que llegues a los 3 minutos. No olvides nunca este principio básico. Y también, no intentes cambiar estos tiempos. Cualquiera que sea el entrenamiento que vayas a hacer. El cuerpo al boxear es una máquina que debe ser programada para estar 3 minutos, desarrollando toda la información que sabes, y luego descansar un minuto. Si piensas que en algún momento en aumentar tu resistencia, aumentando los rounds a 4 minutos, por ejemplo, lo estás haciendo mal. La máquina debe estar afinada para funcionar a tope durante 3 minutos, y lleva años pulir lo que harás en cada segundo de esos 3 minutos. Condición física y resistencia. Entrenar el abdomen y correr son fundamentales en el boxeo. Y debes organizar tus entrenamientos para que, ahora que empiezas, hagas esas dos cosas antes de tu entrenamiento de boxeo. También sirve hacer bicicleta, sirve nadar y caminar. Por supuesto, hay muchos que tienen trabajos realmente demandantes. Y pues básicamente, al correr tu cuerpo se va a hacer más corrioso, más resistente, con menos grasa, de una manera más rápida. Pero también están los que tienen trabajo de oficina, o trabajos de esos que son sedentarios. Finalmente, o cualquiera que sea el caso, aprender a boxear es tu objetivo, y la condición física es la clave para hacerlo bien. Así que tienes que salir a correr, saltar mucho la cuerda, ganar fuerza en el abdomen. Un amateur tiene un punto de quiebre en su condición física en el segundo round. Un profesional que se dedica de tiempo completo, tiene su punto de quiebre en el quinto o sexto round. Los elite pueden pelear 12 rounds completos. Una persona que no corre, aunque sepa boxear, puede quedarse sin aire en el primer round, a los primeros cambios de ritmo. Y eso está comprobado. El protector bucal. El mejor es el que te hace un técnico dental a tu medida, incluso con el diseño a tu gusto, y te cuesta prácticamente lo mismo que uno comercial. El punto es usar uno desde que empiezas para acostumbrarte a entrenar lo más real posible por si tienes intenciones de llegar a hacer sparrings, porque luego te darás cuenta que no es lo mismo exhalar y respirar con un bucal puesto. Y tampoco será lo mismo hidratarte o pasar saliva. Además, es importante para cuidar la salud de tu mandíbula, de tu cuello y hasta tus dientes, principalmente tus dientes. Así que hay que usar uno desde que empiezas, aunque no tengas, por ahora, intenciones de subirte a pelear. Puedes entrenar box en tu casa. Eso es cierto. Hay muchas rutinas para ir desarrollando tu boxeo. Puedes aprender a boxear en tu casa. Pero como les decía antes, inscríbete a un gimnasio para que tengas las primeras experiencias y los hábitos de entrenamiento y cuando no puedas ir, puedas entrenar box en donde quiera que estés teniendo los principios básicos. Es normal que al otro día de tu primer o tus primeros entrenamientos quedes muy adolorido, casi hasta que sientas que te va a dar gripa después del primer día. No te preocupes, es normal, incluso cualquier cosa nueva que hagas, aunque hagas deporte. Si te vas a hacer otro deporte, utilizas otros músculos, la exigencia es diferente y tu cuerpo te va a doler. Tu cuerpo se autoprotege, incluso sientes que te va a dar gripa. Pero recuerda esta parte, el peor enemigo eres tú mismo y tu cuerpo puede que no te facilite la tarea de empezar a hacer ejercicio o adaptarte a una nueva manera de moverte. Algo está cambiando y el cuerpo te manda alertas. Pero hay que entender lo positivo de todo esto, tener la capacidad y la motivación, sobre todo la motivación para superar este tipo de adversidades. Entrena las dos guardias y en un sentido más básico, entrena con las dos manos. Desde enredar tus vendas hasta lanzar los golpes que hay en el box. Y si es posible, llévalo más allá. Lávate los dientes con una y con la otra mano. Contesta el teléfono del lado izquierdo, pero también del lado derecho. Deja de hacer las cosas solo con una mano y empieza a tener hábitos similares usando las dos manos. Eso en el box te va a ayudar a dimensionar este deporte de una manera diferente, aunque sigas boxeando con una sola guardia. Tus habilidades van a aumentar y tus recursos para pelear también. Eso es el futuro de este deporte y lo vas a ir viendo poco a poco. Cómo los boxeadores desarrollarán más y más habilidades al dominar las dos guardias. Tienes que saber que el box es un deporte donde sí se usan las piernas. De hecho, son la base para todo en el box. Para pegar con potencia, para mover la cintura, para tener un boxeo competitivo de alto rendimiento, de velocidad tanto defensivo como ofensivo. En el box se entrena igual la parte de arriba que la de abajo, 50 y 50 sin regatear. Tienes que darle memoria a tus piernas para que se acostumbren a boxear. Es cierto que cuando nos dedicamos al box, desarrollamos más la parte de arriba y eso se ve en las transmisiones de box. Pero no quiere decir que ese boxeador no haya entrenado a la par lo de arriba y lo de abajo. Lo que ves en las transmisiones muchas veces es un tema del peso, un tema de pesaje, de dar el peso para una pelea, no tanto de dejar de entrenar las piernas. Debes aprender que hay una diferencia entre boxear y pelear y debes encontrar un equilibrio entre las dos cosas. Aprende a boxear y aprende a pelear. Saltar la cuerda es el mejor cardio que puedes hacer y nunca debes omitirlo en tus entrenamientos. Básicamente, si no haces cuerda, no fuiste a entrenar box. Haciendo cuerda vas a aprender a controlar tu respiración y los cambios de ritmo. Vas a aprender a recuperarte y en algún momento dejarás de concentrarte en el movimiento de saltar y en cómo respirar y empezarás a separar la mente del ejercicio y eso lo necesitas para pensar despejado en el box. El vendaje. Algo que tienes que aprender desde ya es a vendarte las manos. Vas a la farmacia, te compras unas vendas semielásticas de 5 centímetros de ancho y aprendes a hacerlo. Vendarte para boxear va a proteger tus nudillos, tus muñecas, los hombros, los codos. Hay dos tipos de vendaje. Uno para entrenamiento y otro para una pelea. Pero no solo eso. En tu rutina de boxeo debes fortalecer tus manos y tus muñecas con ejercicios muy particulares que van a ayudarte a tener mayor resistencia. Son estiramientos, pero también hay otros ejercicios enfocados para ese propósito cuando boxeas. Hay aparatos como la pelota de entrenamiento que poco a poco van a fortalecer la parte de los nudillos y ya familiarizarte con el principio de pegar. Así que no solo es saber vendarte. De hecho, el mejor vendaje no te va a servir si no empiezas a fortalecer tus manos, tus hombros, tus antebrazos, etcétera, etcétera. Hay aparatos en el gimnasio de boxe para desarrollar los reflejos como la pera loca y también hay entrenamientos completos y complejos para que aprendas a esquivar y controlar objetos en movimiento a cierta velocidad como puede ser la cobra reflex ball o los flotadores. Incluso la pera fija que te ayuda a aprender esa habilidad. Pero los reflejos es algo que se deben poner a punto cuando entrenas boxe y debes incluir entrenamientos donde desarrolles esa habilidad. Estirar y calentar es algo que muchos se pasan por alto porque están enfocados al 100% en el boxe. Pero ya lo veremos más adelante en un video pero hay muchas personas y seguro conocen alguna que ha dejado de entrenar el deporte que le gusta por lesionarse. Algunos por no haber calentado antes. Así que debes tener una rutina base para entrenar antes fuerte en el boxe. No es por la edad es un hábito que te va a ayudar a durar más en este deporte. Hacerlo desde ahora va a hacer que el desgaste sea menor al paso de los años. ¿Cuánto quieres que tu cuerpo dure haciendo boxe? Me refiero a los años. Esa es la pregunta que debes hacerte cada vez que no estiras y no calientas. Y por último está estrictamente prohibido hacerse pendejo cuando entrenas boxeo. Cada quien le va a encontrar un significado depende de las situaciones personales que tengas cada día que vayas a entrenar boxeo. Ya le darán su propio significado. Es apenas una primera lista de las cosas que debes tomar en cuenta para entrenar de una manera profesional o seria este deporte. En cada video siempre ponemos varios principios básicos combinados con el entrenamiento que veamos. Así que no se acaban aquí pero son el comienzo de mucha información en cada etapa que hay cuando estás aprendiendo a boxear. Espero les haya gustado. Si conocen a alguien que quiere empezar a boxear compártanle esta información creo que les va a ser de mucha ayuda. Los espero el próximo video.